Hola que tal, en este video tutorial comenzaremos a crear una aplicación en Android con conexión a base de datos de manera local. Esta forma de crear una aplicación que pueda almacenar datos se conoce como Persistencia, ya que todo lo que nosotros almacenemos estará en la memoria del dispositivo. Algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones son por ejemplo la lista de contactos y la parte de la galería de nuestro teléfono que están almacenadas en la memoria del dispositivo y podemos ir agregando más sin tener conexión a internet. Bien, entonces vamos a crear un nuevo proyecto con una plantilla de tipo Empty Activity a la cual le colocaremos el nombre que ustedes quieran colocarle, en mi caso voy a escribir mis notas en la versión, no sé, versión 1. El lenguaje que vamos a utilizar es Java y elijan una API que sea idéntica o menor a la de su dispositivo para tener una buena ejecución de la aplicación. La idea es que una vez creada la aplicación ustedes la puedan utilizar en su teléfono y puedan ir perfeccionando dicha aplicación para tener un producto más, digamos, más bonito y con más funciones si es que ustedes quieren hacerlo. En este momento ya está cargando la configuración del proyecto, el archivo mainactivity.java ya quedó y vamos a esperar al, aquí está, al activitymain.xml. Bien, este es el código fuente. Ahora, como vamos a trabajar con datos, necesitamos crear un objeto dentro de la estructura de un paquete, valgase la redundancia, que nos permite vincular cada uno de los registros hacia la aplicación y que ésta los pueda almacenar en el dispositivo. Entonces, el siguiente paso es crear un nuevo paquete aquí dentro de esta ruta donde se encuentra el mainactivity, dando clic derecho, después package, new package y después del punto, el punto que aparece aquí, vamos a escribir models. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a crear una clase modelo, ¿sí? Vamos a crear una nueva clase de Java a la que vamos a llamar nota, ¿sí? Entonces, dicha clase va a tener la estructura de, bueno, de los datos que se van a almacenar, o sea, los datos pertenecientes a dicha, este, a dicho contenido que es más equivalente a través del registro y del CRUD que nosotros haremos. Bien, entonces, dentro de esta clase, ¿sí? Aquí en public class node, vamos a definir algunos campos de tipo privado. private, string, vamos a colocarle un título, vamos a agregar un contenido, ¿sí? Y también vamos a agregar una fecha. Vamos a dejarla de tipo string también, porque es la fecha en la que se va a registrar la nota, ¿sí? Bien, después, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tengamos todos estos campos ya definidos, o variables, vamos a generar un constructor. Entonces, recuerden, esto se hace así, tenemos que darle clic derecho entre el ámbito, es decir, entre las llaves, si lo hacen afuera, parece ser que no aparece, bueno, aquí está, ¿sí? Pero no aparece el constructor. Si ustedes lo hacen dentro del ámbito, entonces, aquí está, generar, constructor. Seleccionamos todos, manteniendo presionada la tecla control, después en OK, y ya quedó. Después, vamos a crear otra vez el método constructor, pero vacío. Ese lo podemos escribir así, rápidamente, public, node, abrimos y cerramos llave. Bien, ahora, ¿qué nos está faltando? Vamos a crear los métodos get y set de cada una de las variables. Entonces, para ello, pues, vamos a hacer el mismo procedimiento. Igual, con el método toString y los que faltan. Entonces, vamos a generar también ese código, aquí. De preferencia, aquí abajo, abajo de los constructores, ya que debemos tenerlo de una manera organizada. Entonces, nos vamos otra vez a la opción generar. Recuerden, clic derecho aquí entre el ámbito que está acá. No lo vayan a hacer dentro de estas llaves, porque el código se estropearía. Entonces, vamos aquí a la opción generar. Nos vamos a get errors and set errors. Seleccionamos todos. Y después le damos clic en OK. Entonces, ya tenemos el método getTitle. Set, get, set. Bien, ya tenemos todos y lo que sigue es crear el método toString. Entonces, también pueden hacerlo con las teclas alt, insert y se habilita el mismo menú. Entonces, vamos a agregar el método toString. Bien, listo. ¿Qué más nos está faltando? Nos está faltando... Creo que en esa parte ya sería todo. Sí. Y ya tenemos la estructura de nuestra clase nota. Bien, hasta aquí dejamos este videotutorial. Si ustedes tienen alguna duda sobre la estructura de esta clase, pues la resolveremos en el siguiente video. Si es que tienen preguntas y si no, creen la estructura. A esta estructura le podemos agregar más campos. Claro que sí. En este momento solo estamos agregando el título y el contenido. Pero, por ejemplo, si habláramos de una persona. Una persona tiene nombre, apellidos, la edad. Perdón, la fecha de nacimiento. Y a partir de la fecha de nacimiento se puede calcular la edad. Tenemos también la CURP, el RFC. Y todo lo que... Todos los datos de una persona. Bien, entonces ya tenemos este primer print.